Si te gusta el arte y tienes habilidades que quieres mostrar, la Universidad de Costa Rica organiza actualmente un espectáculo interdisciplinario en el que puedes participar. La agrupación Exánima, junto a la Dirección de Extensión Cultural de la UCR, harán un casting masivo el próximo domingo 10 de noviembre. En esta actividad buscarán estudiantes que practiquen de forma profesional o amateur disciplinas artísticas como danza, teatro, parkour e incluso actividades deportivas como el yoga, skate, y artes marciales. Los requisitos de participación son en realidad bastante simples. El número uno es ser estudiante de la Universidad de Costa Rica, ser estudiante activo, estar matriculado y después de eso básicamente es tener ganas de participar en un espectáculo. El espectáculo interdisciplinario tendrá cinco funciones programadas para abril y marzo del 2014 en espacios como el Pretil Universitario y el Festival Internacional de las Artes. Yo lo veo más como un espectáculo escénico, así un poco complejo, en que bueno nosotros, yo soy coreógrafa, verdad, y también hago teatro, circo y otras cosas, entonces lo que me interesa más es también aprovechar esto, de la cantidad de gente con la que vamos a tener. El casting masivo será este domingo 10 de noviembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica. Los interesados deben enviar un correo con sus datos personales a espectaculoucr.gmail.com